Entre tus manos Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere solo quedará Pero si muere en abundancia dará Un fruto eterno que no morirá Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Sea que vivimos O que muramos Somos del Señor Somos del Señor Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir En soaked mi lever Entre tus manos Pongo mi活 Para él Fin Eres Pent